Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo mis esmaltes neón favoritos. Si tú sigues mis vídeos, pues ya sabes que a mí esos tonos son los que más me gustan de mi colección. A mí me gusta que las uñas se vean de lejos. Aquí van a estar viendo muchos verdes, naranjas, rosas y aunque se parecen, no son iguales. Bueno, pues vamos a empezar con este de China Glaze. Este esmalte es un naranja bien encendido en la cámara, no se capta tal y como es. Porque los neón son así, un poquito difíciles de que se vean igual de encendidos en la cámara que en persona. Bueno, este esmalte te puede quedar opaco de dos a tres capas. Yo apliqué tres porque ya saben que a mí casi no me gusta que se vea el borde libre de la uña. Y este se trata de ver solo un poquito, así que si eres menos piqui que yo, pues dos capas te quedará bien. Este es en el tono Orange Knockout. Se ve muy bonito, perfecto para el verano que ya se aproxima. Seguimos con este amarillo, súper encendido también de la marca Orly. Este esmalte es parte de la colección Retrowave del 2020. Ya tengo un buen de tiempo con él. Un poquito parchoso al aplicarlo. Casi estos tonos amarillos siempre requieren las tres capas. El pigmento amarillo de por sí es un poco difícil y más si son neón. También seca un poquito opaco. Y pues este es en el tono Old Snap. Se ve hermoso. Y seguimos con este de China Glaze. Es parte de la colección Deep in Dots del año pasado, del verano del 2022. Esa colección toda me encantó también. Todos los esmaltes son así bien encendidos, pero este es el único que les voy a mostrar ahora. Se parece un poco al que les acabo de mostrar de Orly, pero a diferencia este tiene shimmer muy visible en las uñas. Se ve muy bonito. Este quedó opaco en dos o tres capas. Depende de tu preferencia. Lo único que tiene este esmalte es que al retirarlo, si no tienes cuidado, te queda ese shimmer pegado en todos los dedos. Pero de ahí en más está precioso y créanme, vale la pena la limpiada. Y este es en el tono Lemon Ice. Se ve hermoso. Siento el verano hasta cortito para usar todos estos tonos. Seguimos con este de Morgan Taylor. Este es un esmalte como rosa, coral. Ay, la verdad no sé. Es un tono bien, bien vibrante, súper encendido. Tal vez aquí en cámara no se capte tal y como es. Es el que traigo ahorita en mis uñas. Nada más que yo tengo un diseño de unas florecitas que le estuve poniendo. Casi no se ve por el tono tan encendido, pero se ve bonito. A ver si les saco una foto cómo se ve. Bueno, este tiene shimmer como dorado. No se ve tanto en las uñas, pero sí le da un efecto muy bonito. Estos esmaltes tienen muy buena fórmula, excelente pigmentación. La brocha hace que la aplicación sea muy fácil. La verdad es que yo todos los que tengo de Morgan Taylor me encantan. Y este es en el tono Hip Hop Coral, como quieras decirlo. Y seguimos con este, uno de mis favoritos de toda mi colección. Este es un esmalte de Yuya. Es un tono rosa que se ve súper encendido. Estos esmaltes tienen muy buena cobertura desde la primera capa. Secan bastante rápido. La brocha es un poquito firme. Trata de rayar el esmalte. Pero al secar se quita o con la capa de brillo también. Ya eso se los he mencionado antes. Este esmalte a mí me encantan los empaques. Me encanta la fórmula. Tal vez no se les haga como neón aquí en cámara, pero créanme que en persona es un pop de color. Se ve hermoso. Y este es en el tono hasta el fin. Yo creo que por eso es esta calavera. Me encanta. Seguimos con este de Orly. Este esmalte también se ve algo parchocito al aplicarlo, pero igual. Depende de cómo lo apliques, depende de tu preferencia, pero sí tiene buena cobertura. Es un verde muy bonito. También súper encendido. Este es parte de la colección. O es de la misma colección donde venía este. Es la Retrowave del 2020. Bueno, pues este es en el tono Soulfly. Muy bonito también. Y seguimos con este de LA Colors. Este es parte de la línea Color Crease. Estos esmaltes los puedes encontrar en la tienda de Dollar Tree, Walmart. Dollar General, Family Dollar. Todas esas tiendas que tienen cosméticos económicos. Ahí los puedes encontrar. Este esmalte está precioso. Es el único de todos que les estoy mostrando. Como que tiene la fórmula casi jelly. No sé si sea un jelly porque no tengo información. Pero al aplicarlo ustedes pueden ver que se ve como transparente. Seca así como si fuera como gelatina. Así como que se va acomodando el tono conforme vas poniendo las capas. Y aunque en la tercera capa todavía se trata de ver un poquito el borde libre. Créanme que se ve precioso. Seca bien parejito. Se aplica bastante bien. Aunque su brocha no es tan bonita, tan buena como la de los otros esmaltes que les he mostrado. El precio de estos esmaltes. Pues que más podemos exigir. La fórmula bastante buena. Seca rápido. Y estoy encantada con este esmalte. Y pues este es en el tono Absolute. O el número 516. Precioso. Y seguimos con este de Orly. Tiene muy buena fórmula. Excelente pigmentación desde la primera capa. No se capta tan vibrante como se ve en persona. Es como ese tono coral, flamingo. Ay, no sé explicarlo. Yo soy mala para explicarles los colores. Pero es diferente al China Lace. Y también al Morgan Taylor. No. Todos son diferentes. Se ven parecidos, pero no. Créanme que no. Esta es parte de la colección Electriscate. Creo que era del 2021 o 2022. Ay, la verdad ya no me acuerdo. Sí, del 2021. No me hagan caso. Por aquí se los voy a estar dejando. Esa colección toda también está muy bonita. Ah, por aquí les voy a estar sugiriendo el video. Si es que quieren ver los swatches. Era cuando tenía mis uñas más largas, más bonitas. Pero pues eso ya pasó a la historia. Ahorita pasan quebrándose siempre. Y pues este, como les digo, opaco en dos capas. Muy buena fórmula. La brocha de estos esmaltes me encanta. Y pues todos los Orly's que tengo me gustan mucho. Este es en el tono Artificial Orange. Un esmalte precioso. Y seguimos con este también de la marca de Yuya. Estos esmaltes, ya les mencioné que me encantan los empaques. No quiero parecer repetidora. Pero si tú sigues mis videos, pues ya sabes que a mí todos los esmaltes me encantan. La fórmula también seca bastante rápido. Nada más las brochas. Eso sí, bien inconsistentes en todos los esmaltes. Yo tengo toda la colección de ella. Creo que son 36 esmaltes. Los tengo todos. Y casi ninguno tiene la brocha igual. Unos son más firmes, otras más blandas. Unas de un corte, otras de otro. Es un relajo. Pero las fórmulas sí me gustan. Secan bastante rápido, que eso es lo más importante para mí. Y muy buena pigmentación. Este tiene buena cobertura, como pueden ver, desde la primera capa. Es un azul bien encendido, que tal vez no se te haga así como un tono neón. Pero créeme que en persona es bien llamativo, bien encendido. Y por eso es que lo puse aquí en mis favoritos neón. La verdad está precioso. Y este es en el tono ñam ñam. Como tiene esos dulcecitos alrededor. Ñam ñam. Ahí está Yuya. Y seguimos con este de China Glaze, que no es ni amarillo ni verde. Miren, es como en medio de los dos tonos. Es un tono también neón precioso. Este creo que es parte de la colección de verano del 2021, pero no estoy segura. Bueno, y al igual que otros esmaltes neón, que son así como en estos tonos parchosito, la primera capa se empareja muy bien a la segunda. Y este es en el tono Tropic Lake is Hot. Un esmalte verde-amarillo precioso. Pero también se ve de lejos, de lejos. Y seguimos con este de Salon Perfect. Este es de la línea Neon Pop. Este esmalte es como un verde, pero como que tiene un poquito de azul. Queda como entre aqua, como entre algo así. No lo sé explicar, pero por aquí lo están viendo. Es muy bonito. Tiene la fórmula ligera, la brocha un poquito delgada y redonda. Y sí cuesta un poquito aplicarlo. Tiende a correrse un poquito si no tienes cuidado y le quitas el exceso a la brocha. Pero tiene buena pigmentación. Se anivela bien el tono. Se ve muy bonito. Y este es en el tono Tropical Hideaway o algo así. Y por último, este de Cadillac. Este esmalte lo compré en un Polish Pickup del verano del 2020. Ya tengo un buen tiempo con él. Es mi único esmalte de esta marca. Queda opaco entre dos o tres capas. Se trata de ver un poquito el borde libre, pero se distrae un poquito con lo que es el glitter naranja. Y tiene como shimmer dorado. Se ve muy bonita esa combinación. Por eso fue que lo compré. Ustedes saben que yo casi no tengo esmaltes indies. Solo que llamen mucho mi atención. Y este es en el tono I am the danger. Es un esmalte que es mi favorito de favoritos. Está precioso. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame saber cuál fue tu esmalte favorito. ¿Cuál es tu tono neón favorito? Déjalo aquí en los comentarios. No te vayas sin dejarme un like. Suscribirte si es que te gustan estos videos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.